En el canal primos, ¿cómo están? Yo soy Eric. Y yo soy Omar. Y sean bienvenidos a nuestro canal. Primos, el día de hoy queremos contar, queremos platicarles sobre el nuevo servicio que sacó Xbox, el Project X Club, el cual fue liberado el 30 de septiembre para México y Brasil y el 1 de octubre para Australia y Japón, por si hay algún primo que ande de ese lado del planeta. Se trata de un servicio de streaming de videojuegos, es decir, como un Netflix, pero con joyitos, ¿no? De Xbox, con el cual podrás jugar desde cualquier dispositivo, ya sea tu smartphone, computadora, tablet, desde donde tú quieras. Llevamos varios días probándolo y les vamos a contar sus ventajas, beneficios, etc. Así que si te interesa, quédate, vamos a ver qué tal jales y es para ti. Así que primos, vámonos de una. Vaya, es un servicio de juegos que está en la nube de Xbox, ¿no? Así es, lo único que requieres para jugar es una suscripción al Game Pass Ultimate, esto es importante, es la única suscripción con la que puedes acceder, pero pues tienes acceso a todo su catálogo de videojuegos. Como lo mencionamos al principio, puedes jugar desde una PC, no necesitas ninguna PC gamer ni mucho menos, puedes jugar desde tu smartphone, desde tu laptop que ya tengas en casa, la de la oficina, si no te cachan. Un iPad incluso. Tu iPad o una tablet, ¿no? O sea, de cualquier otra marca, porque estos servicios utilizan los servidores de Microsoft para poder hacer todo el esfuerzo del juego, entonces tu equipo no necesita ser de tope de gama para funcionar. Una ventaja es que puedes descargar la aplicación. ¿La puedes descargar también para iOS? Sería lo que se denomina una web app, porque en la App Store hay limitaciones legales y demás, entonces no está la aplicación de Game Pass ahí. Tendrías que acceder a la página xbox.com diagonal play y desde ahí guardarle que sería como un marcador para que tengas como el acceso directo a la página, pero funciona exactamente igual que una aplicación. Mientras que para tus dispositivos que utilizan Android o para tus computadoras de Windows y demás, lo puedes usar sin ningún problema, descargas la aplicación Game Pass y ahí tienes acceso a todo el catálogo y puedes jugar directamente. ¿Qué tiene sus ventajas? Bueno, al menos así lo veo. Teo yo, porque te da el menú para poder hacer que es la grabación de pantalla y demás, o sea, ya para poder empezar a streamear inclusive. Sí, desde el dispositivo con Windows, tienes toda la parte de la consola de Xbox. Exacto. Y como dices, puedes grabar pantalla, puedes ver el rendimiento del CPU, del GPU y demás. Te facilita bastante, porque no tienes que meterte como a programas externos o descargar alguna otra aplicación. Es muy básico, sí, pero pues es funcional, ¿sabes? Muy completo. Exactamente, y sobre todo, o si quieres, no sé, empezar a streamear, y es como de, pero es que tengo que descargar esto y aquello, que no sé qué, Xbox te lo facilita bastante, entonces te lo sirve como en bandeja de plata de, con esto puedes empezar, o sea, no necesitas más. Claro. Ahora que si esto no te interesa y tienes una Mac y solo quieres jugar, en la Mac lo vas a poder hacer perfectamente. Totalmente. Ahora, requerimientos especiales, son muy pocos realmente. Sí, un tema de sistema operativo, que tengas Windows 10 para arriba. Sí, en cuanto al Android, 6.0 para arriba igual, que bueno, ya hoy en día la mayoría, al menos de los modelos recientes, ¿no? A menos que tengas, no sé, un Huawei del... Tendrías que tener un teléfono muy, muy viejito, ahí no vas a poder. Así es. Y en cuanto a iOS, necesitas tener el 14. 14.4. Ok. Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, puede sonar que a lo mejor lo tengan o no lo tengan, pero la realidad es que la mayoría de los dispositivos ya los traen, ¿no? Entonces, por esa parte no se preocupen, es muy mínimo lo que les piden. El único requerimiento que sí es indispensable, de acuerdo a Xbox, es que tengas una velocidad de tu internet de al menos 10 megabytes. Para iPad está recomendado que sea mínimo 20. Eso si no lo tienes, vas a tener un poquito más de problemas, porque, pues, como lo mencionamos, esto es DS3D, ¿no? Si el día de mañana empiezan a jugar, empiezan a tener como mucho lag, o errores de conexión y demás, también puede que sea su servicio contratado de internet. Entonces, también para que le echen una checada en esa parte. Cheque, comprueben la velocidad antes de suscribirse. Exactamente. Si no están suscritos. Sobre todo eso, o sea, si no tienen por lo menos una velocidad de internet mínima, mejor ahorren CSI. Sí, porque eso recomienda Xbox. Sí, claro. La verdad es que nosotros recomendaríamos mínimo 30, porque... Para andar bien. Un poquito más, porque nosotros lo probamos con 40 y de repente tiene ahí un lagcito y demás que ahorita les vamos a contar. Xbox ahorita nos está prometiendo que puedes jugar hasta más de 100 juegos, que la realidad es que en el catálogo sí están, o sea, si te puedes acontar los si son más de 100. Sin embargo, no todos jalan y partamos de que esto es beta todavía. Es algo muy importante para que también no se pongan ahí a escribir el Xbox y no, es que tus servicios no sirven. Es como de aguanten porque todavía está en desarrollo. Varios juegos no jalan. Puede ser quizá un poco decepcionante porque a lo mejor es un título que te llama, pero lo compensa en que tienes más de 100 juegos. Entonces es como de, bueno, este no jala. Seguramente alguno de los más de 99 juegos va a jalar alguno. Entonces, unas por otras. No desesperen. Exactamente. Denle paciencia. Se irá mejorando el servicio, digo, no estamos apoyando a ninguna empresa, pero es normal porque como mencionamos es una etapa beta del proyecto. Estos juegos tenemos la opción de jugarlos ya sea con control, que es lo que más recomendamos porque todos se pueden jugar con control, pero no todos se pueden jugar con touch. Es decir, si lo vas a usar desde tu tablet o tu smartphone, vas a tener que estar verificando que tenga un ícono en la portada del juego que es una manita para que sepas que lo puedes jugar con touch. Si no, forzosamente vas a necesitar un control. Sí, que la verdad es que analizando los títulos que se manejan así, pues es por la complejidad del juego, de todas las acciones que tienes que hacer. Sabemos que hay personas que pueden jugar con cuatro dedos de cada mano, pero no la mayoría. Entonces está bien para que sea cómodo y para que sea accesible para todos. Sí, y aparte si estás jugando desde un telefonito así con cuatro dedos no vas a ver nada. Ocho dedos, claro, como lo dices es comodidad. En la lista, primos, aparece que también se puede jugar con controles de play, lo cual suena bastante prometedor. Sin embargo, hicimos la prueba y desafortunadamente por el momento todavía no está disponible. De hecho, les vamos a dejar el link para que vean todos los controles que son compatibles con esta aplicación, con esta modalidad de juego. Sin embargo, aunque aparece el control DualShock 4, no se conecta. Como tú me comentabas, puede que le estén dando prioridad ahorita a los que son los controles de Xbox y ya después metemos externos. los controles de Xbox funcionan perfectamente bien. Sí, sin problema. Vía Bluetooth, sin lag, ni nada. Pero el DualShock, pues ni con cable, ni Bluetooth, ni de ninguna manera podemos hacer que funcione. Que si lo mencionan en su página, muy probablemente es que jalen en algún momento, pero por el momento todavía no. Sí, eso es algo positivo, ¿no? Que lo estén tomando en cuenta al menos. Que al menos al día de hoy, 7 de octubre, ya casi 8 porque ya es tarde, no jala todavía. Si para cuando ustedes están viendo este video ya jala, pónganlo en los comentarios y tampoco tiren hate de ay, es que sí jala, pero no se fijan. No, no, hoy todavía no jala. ¿Y el teclado y mouse? No funciona. Ese sí no. No, aunque estés jugando directamente en la PC, no hay forma. Bueno. ¿Hay alguno que otro formulario que tengas que llenar con tu username, un tag o algo así? sí, y ese sí lo puedes utilizar el teclado. Sí, sí. Pero para manejar y demás, no. Bueno, ni modo. Hicimos pruebas en distintos dispositivos, en una computadora con Windows, en una MacBook, en el smartphone, bueno, en los smartphones, en el iPad y la verdad es que en todos los dispositivos funciona bastante bien, ya sea que lo utilices vía aplicación o vía la web app que les comentábamos en el caso de iOS, no tienes ningún problema como tal de la aplicación, y de usarlo. Se empiezan a presentar los problemas con tu internet cuando bajas un poco de rendimiento, empiezas a tener cierto lag, ciertos detallitos, saltos en el tiempo, saltos en el tiempo, te teletransportas y demás. El único problema que yo vi en esta parte que sí depende de Microsoft como tal es que a veces inicia los juegos sin audio o que te lo inicia sin audio o algo que a mí me pasó es que al momento de conectar unos audífonos Bluetooth, el audio desaparecía. También con el iPad arrancó bien en uno de los juegos, pero no sé, después de 5 o 8 minutos igual el audio se perdió. Sí podríamos poner ahorita a decir y decir y decir, sin embargo, partamos, como hace rato les mencioné, que es una beta, ¿no? O sea, hay muchas cosas por mejorar todavía. Entonces, ¿es cuestión de esperar semanas? ¿Con tú qué meses? Pero para que esté algo más optimizado, no sé, tres, cuatro meses. Ok. Pero es un buen comienzo. Sí, totalmente. Hicimos una de las pruebas que fue con PC, o sea, con sistema operativo Windows. Primero nos conectamos a una red 2.4, ¿no? Que corrió bien al principio, sin embargo, conforme ibas avanzando en el juego, había lag, había error en carga de texturas, o sea, girabas y parecía como si fuera un barrido de gráficas así de, ok, lo mejoras. Sin embargo, como estás en constante movimiento, pues sí es tedioso estar viendo como ese barrido de texturas, ¿no? Lo cambiamos a una red 5 y ya fue cuando mejoró. Sin embargo, nosotros creímos que lo mejor era cablearla, cosa que en cuanto a lag, sí se disminuyó. Sin embargo, a los frames es donde ahí hubo una disminución, ¿no? Sí, ya era mucho más jugable, quizá la calidad no era así como wow, pero ya podías, era un shooter, entonces necesitabas el movimiento y necesitabas que el gatillo reaccionara inmediatamente y ahí ya pudimos jugar sin ningún problema. Sí, sí, sí. No hubo tema ni con carga, ni con textura, ni con lag, ni nada. Sí, los botones funcionaban al momento, todo estaba bastante bien, el único problema fue que los cuadros por segundo, pues sí disminuyeron. Podía llegar a perderse algo. Exactamente, pero es como de, ah, o sea, era jugable todavía, tampoco era como que se perdía totalmente la imagen y es como de, no sé qué estoy viendo. Sí, y finalmente no es en competitivo, a lo mejor si quieres competir en un torneo, pues ahí sí. Sí, totalmente. No es momento, pero para entretenerte un rato, de maravilla. Sí, totalmente. Quisimos probar también la opción del multijugador en local, no funcionó, no jaló, es algo que probablemente o que debería considerar Microsoft implementar para un futuro. Les hacemos hincapié en que las cosas malas que podamos estar diciendo o si les parecen malas, pues debemos considerar que es una versión beta, como ya les dijimos, y que debería ir mejorando con el paso del tiempo. Entonces, si les llama la atención, no desesperen, pueden irlo probando si es la primera vez que accedes. A veces está en la promoción de 10 pesitos el primer mes. El primer mes. Si no te gusta, pues lo cancelas y punto. Totalmente. Y como ya es costumbre, primos, a la recta final, primo, ¿a quién podrías recomendárselos? Se lo podría recomendar a gente que no tenga una consola y que tenga ganas de jugar los títulos de Xbox. Ok. Puedes checar incluso el catálogo antes de suscribirte al servicio de Game Pass. Entonces, puedes echarte un clavadito y ver, ah, este se ve bueno, este también, este también. Lo voy a probar en mi celular. Pues también, si siempre te ha llamado la atención jugar en PC, pero puedes llegar a ser caro tener una PC que te rinda bien. Entonces, pues igual puedes intentarlo con la que tú tengas, ¿no? O como dijimos, directamente es del celular, una tableta, podrías tener incluso una tablet de gama media, ¿no? Comprarla exclusivamente para jugar. Para los juegos, sí. O como te comentaba, conectas la computadora a una pantalla y tienes tu control y ya te armaste ahí de... Sí, como una miniconsola. Exactamente. O sea, si ya tienes la consola, pudieras pensar que a lo mejor es un tanto innecesario el jugar en el teléfono, a menos que vayas, no sé, de viaje o algo así, como tipo consola portátil, pero te puedes ver un poco limitado por el tema de la red. Pues igual ahí no se te recomendaría tanto, pero pues si ya tienes la consola, ahí tienes la suscripción, pues ahí está la opción también, ¿no? Totalmente. ¿Tú lo adquirirías, te suscribirías al servicio? Yo totalmente. O sea, yo la realidad es que hace mucho no tengo una consola, o sea, todas las que he llegado a jugar son prestadas, entonces este es un servicio que sin duda a mí me llamó mucho la atención por los títulos, por lo barato que está. apartamos que es, ok, la suscripción de 10 pesos es el primer mail, pero a partir de ahí son 229 pesos, lo que son como 12 dólares, más o menos, ¿no? Tienes que un poquito menos. 11. Bueno, 11 dólares, y de ahí inviertes en un control de Xbox, que te cuesta un control sencillito, ¿1500? Pon tú, 1500 y hasta si lo agarras en oferta lo consigues en 1200, entonces es algo que para mí vale la pena mucho invertir mejor en eso porque a lo mejor no soy un tan apasionado que diga es que quiero comprar todas las consolas de Xbox y tengo hasta desde el Family hasta las actuales es como de estoy súper bien así y es una gran opción para todos aquellos que a lo mejor como yo no tenemos consolas pero que sí nos llaman para poder estar, no sé, un dominguito, un sábado echando la flojera, te pones a jugar un ratito y la verdad es que no es como que yo no lo quiera a un nivel competitivo por lo que si por una estabilidad de conexión sacrifico un poco la calidad gráfica es como de no pasa nada ¿sabes? igual me voy a divertir entonces sin duda alguna yo adquiriría este servicio no se me hace caro digo para a lo mejor algunas otras personas pues puede que digas es que no prefiero no pagar eso como así también es válido pero pues con un mes de prueba 10 pesitos te puedes decir si pues es que cuánto te sale un juego ¿no? o sea es juego, consola y demás exacto ya es mucho más que los 229 obviamente no lo estás comprando estás rentando por decirlo así porque es un servicio pero pues la verdad es que lo vas a aprovechar y si ya sea que eres un gamer casual o que eres un gamer intensivo o intenso pues tienes un montón de juegos a los que puedes checar puedes probar este me gustó este no y me voy a otro y ya este si está bueno lo termino y ya voy a empezar otro o sea sí, sí, sí un catálogo enorme tienes muchas horas de juego y aparte Microsoft lo hizo súper bien porque si te das cuenta o sea ya analizando es como de ok, quiero que más personas jueguen mis juegos ok, no todo el mundo tiene para comprar las últimas generaciones del Xbox o sea no cuestan tres pesos o sea si es invertirle algo es como de hagamos un servicio de streaming funcionó cañón o sea y si va mejorando día a día más gente se va a empezar a suscribir ¿sabes? sí, también lo está haciendo que es de los pocos que ha progresado porque tienes lo que es Google Stadia creo que ya nunca va a llegar a ningún lado porque ya no ya no se ha escuchado más otras compañías como Amazon que también están tirándole hacia esta parte del streaming con el Amazon Luna probablemente el futuro de los videojuegos vaya hacia allá igual es una etapa muy temprana para decirlo pero me parece importante porque también lo estás considerando estás trasladando todo lo divertido de los juegos de la consola al celular porque también los juegos en celular también hoy en día hay muchos que están con un gran auge y vendiendo y demás muchos millones entonces esto es me parece una mejor opción que un juego para celular que normalmente son más cortitos aunque sean buenos o que son los que tienes que estar pagando para ganar y demás y aquí no tienes un juego bien desarrollado con buena historia completo tienes juegos es lo que quieras porque el catálogo es muy alto pues primos ahí lo tienen ya les dejamos nuestros comentarios lo que consideramos bueno lo que consideramos malo si ustedes tienen opiniones diferentes ya saben que lo pueden dejar en la parte de los comentarios ya saben que los leemos y les respondemos a todos y cada uno de ustedes así que pues nada eso fue todo por el video de hoy ya saben que si les gustó consideren suscribirse reganarnos un like dejarnos amor comentarios quejas sugerencias memes stickers lo que ustedes quieran recuerden darle click a la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subimos un nuevo video y vayan a divertirse entretenerse informarse ponernos de fondo no importa exactamente y en la parte de la descripción también les vamos a dejar nuestras redes sociales no olviden que estamos subiendo reels más contenido en instagram shorts también en youtube entonces ahí andamos variándole variándole al contenido y pues nada primos eso fue todo por el video de hoy bienvenidos a la familia octubre para japón y australia por si hago un prim iba súper bien estos juegos tenemos la pero no todo ese juego la madre muy bien Gracias por ver el video.